¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bueno, en el tutorial anterior mi esposo les mostró cómo hacer este marco de cocina y yo les mostré cómo decorarlo, pero me han estado pidiendo el tutorial de los gallitos y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Bueno, vamos a la lista de materiales. Para esta manualidad vamos a necesitar cuentitas negras o botones pequeños para ojos en color negro, botones minis o cuentitas. También vamos a necesitar Shakira negra, también para ojitos como esta. Vamos a necesitar hilo rojo, blanco y negro. Vamos a necesitar pintura blanca, pintura café y pintura color naranja, son acrílicas. Mecate de este tipo. Pluma. Vamos a ocupar pincel chico, delgados y uno para difuminar. También vamos a necesitar unas recipientes para la pintura, tijeras y por último vamos a necesitar telas en algodón de los colores y estampados de su preferencia. Yo voy a utilizar estas, pero como les digo pueden escoger las de su preferencia, los colores de su preferencia con los estampados. Vamos a necesitar fieltro rojo, un pedacito de fieltro rojo y fieltro de cualquier otro color. Yo voy a utilizar este verde, pero ustedes pueden elegir cualquiera que tengan en casa. También vamos a necesitar relleno de este tipo y pistola y silicón. Bueno, empezamos. Vamos a empezar marcando las piezas en la tela. Yo lo hago de esta manera, doblo la tela y entonces marco la pieza. El gallito que hice para el marco de cocina fue este tamaño, pero yo ahora voy a ocupar uno más grande. Entonces yo amplifique el molde y lo voy a hacer más grande, pero igual les voy a publicar los dos tamaños para que ustedes, si quieren hacerlo en chico o en grande, como ustedes gusten. Para el marco, con las medidas que le dio mi esposo, se necesita el chico, pero ahora yo voy a utilizar uno más grande. Entonces decidí hacerlo más grande, pero el procedimiento es igual para hacerlo. Entonces lo marcamos. De esta manera, lo marcamos y para empezar a coser. Este lo pueden coser en su máquina o lo pueden coser a mano. Como ustedes gusten, si tienen máquina, pues serían más rápido y si no en mano, les queda exactamente igual. Bueno, entonces también los pueden hacer en fieltro, las que se les complique coser en tela, pueden hacerlo en fieltro. Entonces marcamos las piezas y recortamos la pieza y el cuadro y la cosemos, dejando siempre una abertura para voltear y poder rellenar. Así lo vamos a hacer con los otros dos gallitos y también ustedes eligen los colores de la tela. Entonces voy a marcar mis otras piezas y regreso con mis tres. Ya recorté mis tres piezas, ahora lo que voy a hacer es coserlas, las voy a coser en mi máquina. Voy a coser todo alrededor, todo, todo alrededor. Hasta llegar aquí, dejando una abertura para poder voltear la pieza y poder rellenarlas. Bueno, sí, mis tres piezas, ahora lo que voy a hacer es recortarlas para voltearlas y empezar a rellenar. Entonces cortamos. Y recuerden que antes de voltearla, le vamos a hacer unos pequeños cortes sin llegar a la costura, unos pequeños cortes en todo alrededor. Entonces así lo hacemos con las demás piezas. Ya que volteamos nuestras piezas, vamos a empezar a rellenarlas. Voy a empezar con esta pieza grande del gallito. Vamos a rellenar esta parte de atrás, que es su colita. La vamos a rellenar muy bien. No tiene que quedar muy apretada, pero sí que estén bien rellenos todos los huequitos. Entonces la vamos a rellenar, la rellenamos y ahorita continuamos con el siguiente paso. Ya que hayamos rellenado esta parte, le vamos a coser unas líneas aquí, como se indica en el molde. Estas líneas las vamos a marcar, ya sea a mano o con la máquina. Entonces le vamos a marcar aquí sus líneas. Le marco sus líneas y regreso para que las vean. Ya le marqué sus líneas. Aquí están. Sus líneas las marqué. Entonces seguimos rellenando. Lo vamos a rellenar bien para después mostrarles cómo le vamos a marcar otra línea por este lado de acá. Entonces seguimos rellenando. Ya que hayamos rellenado esta parte, vamos a hacerle una costura también. Le vamos a marcar una costura en esta parte de aquí, así como se muestra en el molde. También aquí le vamos a coser ya sea a mano o con la máquina. Entonces si quieren ustedes lo pueden hacer con un lápiz, unas líneas para que se guíen y ya que lo tengan lo cosen. Entonces lo voy a coser y regreso con ustedes. Ya que hicimos aquí la línea, que marcamos la línea, nos tiene que ir quedando así. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar ya la abertura por donde rellenamos. La vamos a coser, la cerramos y para continuar con el siguiente paso. Ya que cerramos, el siguiente paso va a ser marcarle aquí su piquito. Vamos a dibujarle como un triangulito. Y lo mismo vamos a hacer con los otros. Ya los rellené y los cerré también. Vamos a dibujarle, este ven como su triangulito. Que va a ser su piquito. Y para pintárselo, pero antes de eso vamos a utilizar la pintura blanca. Vamos a utilizar pintura blanca y vamos a descargar poquito el pincel. Y le vamos a poner aquí como una media luna en esta parte de aquí. Una media luna les vamos a poner. Lo vamos a hacer con las tres piezas. También en esta parte de aquí le vamos a poner así como una media luna. Y también le vamos a poner el chiquito aquí. Y aquí se lo voy a marcar un poquito más. Ya que la hayamos marcado, entonces sí vamos a utilizar el color naranja y vamos a pintar los piquitos. Vamos a pintar los piquitos. Y así lo vamos a hacer con las tres piezas. Y los vamos a dejar secar un momento, un poquito. Si ustedes creen que requiere de otra segunda mano, se la pueden dar. Dependiendo del estampado de las telas, a veces necesita una segunda mano. Entonces los dejamos secar y en lo que secan un poquito vamos a cortar una pieza en rojo con el fieltro. Vamos a cortar esta pieza, a marcar y cortar esta pieza en lo que se seca la pintura. Como esta pieza va rellena, vamos a cortar dos. Entonces las marcamos, las recortamos para empezar a coserlas. Entonces vamos a coser toda la pieza alrededor y vamos a dejar abierta esta parte de aquí para rellenar y dejamos abierto. Aquí no vamos a cerrar, entonces seguimos cosiendo hasta llegar a la otra orilla. Ya que cosimos, entonces rellenamos y rellenamos bien. Y dejamos abierta la pieza de aquí, así se va a quedar abierta. Entonces ahora el paso a seguir va a ser a trabajar otra vez con el... Ya se le está secando la pintura. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces lo dejamos abierto de esta manera. Ahora con un rubor vamos a ponerle sus chapitas. Este. Se los marcamos. Y así lo hacemos con las tres piezas. Así. Y este. Se los dejamos bien marcadas y ahora lo que vamos a hacer con hilo negro. Vamos a ponerle sus ojos. Lo vamos a hacer como lo hemos hecho con los otros muñecos antes. Vamos a pasar el hilo una vez y lo vamos a regresar. Para que se haga como un huequito. Y regresamos otra vez por ahí mismo el hilo. Y le ponemos la cuentita o botones negros minis. Si encuentran botones negros minis también podrían ser o cuentitas. Y así lo hacemos con el otro ojito. Tienen que quedar pegados. Y le ponemos el otro ojito. Y ahora lo que hacemos es que le vamos a poner unas cejas también. Le vamos a marcar unas cejitas aquí. Y otra de este lado. Y nos va a ir quedando de esta manera. Y así lo vamos a hacer con las otras dos piezas. También le vamos a poner sus ojitos y sus cejas. Y para estos hacemos lo mismo. Pasamos el hilo. Lo regresamos. Y nada más que en este vamos a utilizar Shakira negra. Y también le vamos a poner sus cejas. Y nos va a quedar así también. Y lo mismo vamos a hacer con este. Igual también vamos a utilizar Shakira. Así le vamos a poner los ojos y las cejas como lo hicimos con este. Ahora ya que les pusimos los ojitos. Lo del siguiente paso va a ser coserles un corazón aquí. A estas dos piezas. Se los cosemos. Les voy a poner un poquito de silicón para que no se mueva. Ya que hayamos cosido los corazones. El siguiente paso a seguir es. Que vamos a sombrear. Asombrear toda la pieza. Vamos a descargar aquí el pincel. Y vamos a sombrear las líneas que marcamos. Vamos a descargarlo bien. Y vamos a sombrearla. Porque como estos son muñecos country. Van sombreados. Hay que descargar bien el pincel. Yo no lo descargué bien y me quedó muy muy marcado. Pero no importa. Ya decorado a donde va a ir se va a ver bien. Entonces así le vamos a hacer. Vamos a asombrear todas las costuritas que hicimos. Vamos a asombrear y también vamos a asombrear todo alrededor de la pieza. De esta manera. Vamos a asombrear. Así lo vamos a hacer. Por todo alrededor de la pieza. Ya quedaron sombreadas todas las piezas. Todo alrededor de las piezas. Ahora lo que vamos a hacer. Es que a este. Al chiquito le vamos a poner. Esta pieza roja. La vamos a poner aquí. De esta manera. Y nos va a quedar. Así. Ahora. Al chiquito le vamos a poner. Uno de estos. Vamos a hacer un nudito. Aquí en el mecate. Va a hacer un nudito. Y lo vamos a cortar. Donde termina el nudito. Y vamos a abrir. El mecate de esta manera. Y lo vamos a dejar más o menos así. Ahí le vamos a ir recortando. Si lo queremos más grande. Este va a ser como. Su mechoncito. Entonces se lo vamos a pegar. En esta parte de aquí. Aquí se lo vamos a pegar. Así. Y vamos a hacer otro nudito. Pero ahora. Lo vamos a recortar. Más o menos aquí. Y vamos a abrir. O también el mecate. Lo vamos a abrir. Y entonces. Este va a ser la partecita de atrás. Aquí. Como sus plumitas. Algo así. Y ahí se lo vamos a pegar. Y ahí se lo vamos a pegar. Y nos va a quedar así. Ahora con. Con el. Con la pintura. Café que tenemos. Y con un plumón. Para delinear. Vamos a agarrar un poquito de pintura. Y le vamos a delinear. El piquito. Que le habíamos. Marcado. Y le vamos a poner aquí. Dos puntitos. Aquí. Y nos va a quedar. Así. Más o menos. Y así vamos a hacer. Con las otras piezas también. Les vamos a delinear. Su piquito. Va a quedar así. Y el grande también. Lo vamos a delinear. Y también le vamos a poner aquí. Unas. Pequeñas líneas. Aquí. Así. Y delinearle toda. Ya que hayamos delineado. Sus piquitos. Ahora lo que vamos a hacer. Es pegar esta pieza. Aquí. Al gallito. En esta parte de aquí. La abrimos. Así. Le ponemos el silicón. La pueden coser. La pueden coser. El que guste. La puede coser. Ponemos el silicón. Y se la vamos a pegar. De esta manera. Presionamos poquito. Para que pegue. Y así es como nos va a quedar. Así es como nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer. El siguiente paso es ponerle su moño. Como estos muñecos son country. Les vamos a poner moños de la misma tela que. De cualquier tela que tengan también. Para el chiquito voy a utilizar esta de cuadritos. Y a recortar una tirita. Esta tirita ya es como de un centímetro de ancho. Más o menos. De largo pues ustedes le calculan. Más o menos. Entonces se lo amarramos aquí. De esta manera. Y le recortamos las puntitas. Y así nos va a quedar este. Y para el otro voy a utilizar. Para el grande voy a utilizar esta tela verde. Como les digo. Ustedes pueden utilizar las que gusten. También vamos a recortar una tira. Para hacerle su moño. Y pues le hacen ustedes su moñito. O si lo quieren así nada más. Sencillo. Como ustedes quieran. Aquí le hacen su moño. Si lo quieren más largo. Pues cortan una tira más larga. Como ustedes quieran. Y así está bueno. Así es como queda el gallito. Que espero les haya gustado. Y pues lo elaboren. No solamente para decorar el marco de cocina. Sino para otras manualidades. Que otras decoraciones que quieran hacer. Así es como queda el otro. Chiquito. Y el bebé. Que es este. Así es como nos quedan. Los gallitos country. Y pues ya saben. Guárdenlo. Si les gusta el video. Guárdenlo en favoritos. Compártanlo. Califiquen. Comenten. Suscríbanse. Porque vamos a seguir subiendo. Tutoriales que pueden ser de su interés. Y pues bueno. Los espero. Y los espero en el próximo tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!